Vamos bailando con la Orquesta Estrella Andina Comencemos compañeras a cantar las vísperas Bendícenos Patrón Santa Cruz Así celebramos el 11 de septiembre Celebrando este día al Patrón Santa Cruz ¡Suscríbete al canal! 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 Así vivimos la fiesta patronal de nuestro patrón Santa Cruz Cada 11 de septiembre vivimos en esta linda fiesta importante para nuestro pueblo Pueblo de San Miguel y gracias por tus bendiciones A ti santo patrón Santa Cruz Vamos pues capitana imitando las funciones Derramando las flores por esta calle tan hermosa Celebrando como tiene que ser por San Miguel Cuchos, Recris y Rembrandt Aya na na, Aya na na, Aya na 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 Aya na 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 Así veneramos a nuestro santo patrón Santa Cruz de San Miguel Y con la orquesta Estrella Andina Hay que tomar chichita de hora Hay que brindar Y hay que gozar En nuestra gran fiesta patronal De San Miguel Así, así Con la gran orquesta que está en tu corazón Estrella Andina Amare Chinawa Jaijitxu Amare Wambra Yakejitxu La guarda continúa Y sea Con la con la gira Y sea Sin llorar, sin llorar Así bailamos, así gozamos Cuchilla en punta y a punta, hace para en punta y a punta Otaña barica y canquichilla que ella chavita y a jata ¡Sin llorar Eugenio Censios! ¡Mejor goceo, mejor bailemos! Porque esta es la gran fiesta costumbrista ¡De nuestro lindo pueblo de San Miguel!